¡Cacatum! ¿Qué esperas? ¡Distruídame! Hola mis amores, hoy estamos acá en una nueva casa, como ustedes conocen en la serie que estaban haciendo en mi casa en Cuba. Como ustedes verán, ella es la dueña de esta casita que se la vamos a presentar ahora. Bienvenidos a mi casa y bueno, pues vamos a verla. Las casas en Cuba se caracterizan siempre por tener un portal delante y detrás, para poder jugar dominó y pasar un rato entre las amistades y eso. ¿Son limpios los pies? ¿Qué le pasó? 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 ¿Ustedes tranquilos que en mi cabeza no? Bueno, a ver, ¿dónde estamos ahora? Bueno, está en la sala. Ve en la sala, ve en la sala y habla un poquito ahí. A ver cómo está salita, explícanos. Ya estamos en esta sala. Ve, no es tan grande, pero no sé. Con su piso de ensamento. Respectivo piso de ensamento, como todas las casas en los campos. ¿Este piso lo echó Alberto, no? No. ¿No? Mi cuñado. Alguento fue lo que va a echar ahora que vamos a enseñar. No, amigo. No, amigo. Entonces, esta es la sala. La sala. Y como verás, aquí sí el pastillo. Ahí está soplado. Ahí está soplado. Ahí está soplado. Ahí está soplado. Deja abierto, señor. Ajá. Esta es la niñita de ella. No, 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 no. Bueno. Bueno. Jajaja. ¿Qué le pasó? Bueno, se viene haciendo la sala y esta es como cocina comedor. ¿No? Sí. Con su meseta que está hecha de hace nueva. Sí. Hacerme un... Esta sí la he hecho Alberto. Sí. Mmm. Esta sí la hice Alberto. Bueno, esta es recuperada. Ajá. Esta también. Me la regalaron. Un poquito por aquí y un poquito por ahí. Y mira, el conjunto, ¿ves? Hice el conjuntico en el que quedó lo más bonito. Lo puso combinado. Muchas gracias. No le siguen. No le siguen. No le siguen. Entonces, último. Los. No le siguen. No le siguen. No les siguen. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Primero te querías llevar la cabeza y ahora te querías caer Esto de grabar no es lo mío Esto de grabar no es lo mío Yo no puedo, se van a matar Esto de grabar no es lo mío Mira mi mamá no lo sé Mira yo no sé cómo yo me atropellé Me comí el cin ese completo ahí Mira ven que te voy a enseñar mis vueltas Ay Dios mío No, no Cuando yo le diga a tu mamá que tú te caes Ay Dios me voy a fingar risa Cuidado no te caigas la otra vez Mira me he caído en la boca Mira tú sabes que es eso Mata de Tilo ¿Tilo? Bueno miren ya sabes Míralo allí No míralo aquí están pequeñitas todavía Miren aquí una allí Me acuerdo un día que cogí una hierbita parecida a esta Que pensaba que era culantro y se le echó los fríos ¿Qué cosa es? ¿Era hierba? ¿Hierba normal? Ay chanclatica Quiero ver las mates de café ¿Y aquí hoy qué cosa es? ¿El qué? ¿El que? Un mini taller ¿El mini taller de qué? De los regueros de motor El esposo El esposo Expliquen tu esposo A ver explica cuándo hace tu esposo A mi esposo está armando el motor ¿Ves? Lo está armando poquito a poquito y por eso lo tiene ¿Ya le sacaron los papeles y todo? Sí, estamos esperando que lo llamen para que ¿Esto es un Rick and Bill? Él está armando un Rick and Bill Ahora sí Ya está esperando que lo llamen para irle a presentarlo en el... Oye, pero tiene más partes y piezas que cuando yo era mi amigo de motor Ese es el matón ¿Eh? ¿Pasó matón? Ah, y sirve también de rancho Miren los aros aquí ¡Dios mío cómo pesa esto! ¿Y yo vengo haciendo conmigo hoy? Es que ese no se puede olvidar Ven que te voy a enseñar las matas de café Mira un fogón de leña, mira para cocinar Mira, donde se puede hacer la caldoza es el 24 Sí Un pescado El pescado que lleva a operar al güiro Lo voy a traer para aquí Y lo hacemos aquí Sí Y lo hacemos aquí Es muy rico esto Qué rico esto aquí es Para poner una maca aquí La maca tuya aquí Da riqueza Mira de esa mata O allí, allí Un poquito La maca miya se la vamos a rebar al güiro ¿Al güiro? Al güiro Para ponérsela en montaña Ay que rico es Es muy, aquí cuando tu tienes una ropa hay que aguantarla bien porque sale al volante ¿Esto sirve? No Ok Le faltan los pedales No, esta a ponchar No, allá, aquella, aquella ¿Está ponchada? Esta a ponchar ¿En cuál aquella? Mira, te tiras por la de abajo Es la otra aquella te gusta ahora Te tiras por la de abajo Mira, ven que te voy a enseñar lo que es la mata esa que está dentro Una mata de manzana. ¿Se te dio? Mírala ahí. ¡Mira! Una mata de manzana. El niño tiene un congelador. Sí, porque se pone primero en el congelador. Y cuando sueltan las hojitas es que se siembran en la bolsa. Tiene que crecer un poquito, después lo siembran en una bolsa y después al... Pero esto es para tiempo frío. Sí, pero esto se sembró hace tiempo. Mira las mini matas de café. Vamos a ver las matas de café. Mira, ahora se encajó dentro. ¡Ay Dios mío! ¿Qué goce? Se encajó dentro. Mira, hay uno aquí. Son diez. ¿Y diez más le compraste? Sí, mira aquí. ¿Mira, otra aquí que es este café? Sí. Mira, otra aquí. Otra allá. ¿Y eso se te logra así sembrarlo y ya? Porque eso tú lo compras con... ya la bolsa y todo prende y ya tú llegas y la pones y ya. Ah, mira. O sea, como un ingento. Sí. ¿Y esta qué es? Una mata de guayaba. Mira, hay otra aquí. Y por lo que veo, hay una mata de plátano. No, eso no es de plátano. Eso es las matas de coco esa. Ay Dios mío, yo no sé ni lo que es una mata de plátano. La única que es mía es la negra. La negra esa es la que es mía. ¿Está en ese gallo? Sí. Sí. Sí, mi suegro. Qué lindo está. Vaya, te canto para que veas que es lo lindo que están. No, no, no. Música Música Esa cara Y Bueno pues Aquí estamos encantando la chingletica pero Caramba Mi chingletero primero Chingletica brinda tu Bueno mis amores hasta acá el videito de hoy Si te ha gustado por favor déjame su buen like Y no se olvide de suscribirse Déjenme en los comentarios si les gustó el video Para poder extraer más series Gracias a todos por haber visitado mi casa Y son bienvenidos para cuando deseen Venir otra vez Se cuidan eh Chao Los quiero mis amores ¿Qué? No 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 Gracias.